Con carteles, consignas y con el pedido de justicia, ciclistas, familiares y amigos del deportista Felipe Endara se concentraron en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia para pedirse ratifique en la audiencia de casación la sentencia al procesado por el atropellamiento al deportista. Que se haga justicia, esperamos ahora en esta audiencia de casación que se ratifique la sentencia de primer grado y que esta persona ya de una vez por todas pague todos los daños que nos ha ocasionado. Felipe Endara fue atropellado en julio de 2018, el responsable fue sentenciado a tres años y nueve meses de prisión. Pero lo que sí quisiera es que dentro de estas reglas del COIF, por lo menos se haga justicia dentro de eso. Y en mi país queda un precedente y que si es que tú vas a meterte 16 metros de contravía, vas a manejar borracho, vas a pasarte un semáforo en rojo, pienses dos veces antes de hacerlo. La hermana de Felipe denuncia que durante el proceso y juicio se perdió información que revelaba la impericia del conductor que atropelló al deportista. Felipe está afectado, se dio contra una máquina de acero. Si él vive, es nuestro deber, es la voz de él. El accidente causó graves lesiones en distintas partes del cuerpo a Felipe, lo dejó inválido, daños en el cerebro y quedó ciego definitivamente. La situación de Felipe es súper delicada, o sea, a pesar de estar estable, es delicada. Los manifestantes también exigen que las autoridades hagan respetar a los ciclistas en las vías, pues se siguen registrando casos de deportistas atropellados en el país. Queremos ver más ciclovías en las calles, queremos que el ciclista se sienta protegido y respaldado. Los familiares de Felipe también recordaron que el ciclista fue campeón nacional y siempre dejó en alto el nombre del Ecuador. La audiencia se suspendió y se reinstalará el próximo 6 de septiembre y el tribunal anunciará la resolución. Helen Quiñones, 24 horas.